¡Hola! ¿Qué onda? ¿Qué onda más? ¡Hey! Vamos a hacer una grabación, vamos a intentar hacerla todo de corrido, sin corte, así no tengo que estar editando y lo subo al toque. ¿Te va? ¿Qué vamos a hacer? Algo que no se hace nunca, un biteltoné, pero lo vamos a hacer de lengua porque a mí me encanta el biteltoné de lengua. Si siempre lo haces de peseto, probá hacerlo de lengua porque queda fenomenal. Y es súper fácil hacer un biteltoné, no sé por qué lo hacemos solamente en navidad porque realmente es súper fácil o no. Una tontera, más allá de que tiene que hervir la lengua. Vamos a pelarla, vamos a ir contando cómo hicimos la lengua. ¿Ok? La lengua la tenés que cocinar hora y media, más o menos, o dos. Depende del tamaño de la lengua, pero vos la pinchás y tiene que estar bien tiernita adentro. Y para cocinarla simplemente pones agua, sal, granos de pimienta, pedacito de cebolla, lo que vos quieras para aromatizar el agua, digamos, para darle sabor. Podés ponerle puerro, podés ponerle una zanahoria. Después te lo tomás como un caldo, en todo caso, ¿sí? Ajá. Bien. Seguimos pelando. Esto es más fácil pelarlo cuando está caliente. Ahora ya está frío, pero ¿ves qué? Sale. Esta la herví ayer. Te está sacando la lengua. Sí. La verdad que sí. A mí me encanta, de verdad que me gusta. Bueno, ¿ves? Ya salió todo. Bien. Eso, en tiempo real, es lo que tardé en pelar la lengua. Bien, todo. Seguimos. Sigamos. Sigamos. Bueno, por supuesto que tiene pedacitos de grasa, que se lo podés sacar ahora. O empezar como a cortarla. Y después, si en alguno de los cortes vos le ves que le quedó una puntita de grasa, o alguna, como llaman, alguna venita, alguna cosa, se la vas a ir sacando, ¿sí? Las vas a cortar del grosor que a vos te guste. A mí me gustan finitas, ¿sí? Ajá. Ahí. Esto más que nada del sabor es la salsa. Y sí. El Viteltoné, el tema está en la salsa. Yo te voy a decir una cosa. El Viteltoné se sirve con... Esparra, ¿cómo iba a decir? Ah, no. Con elcaparras. No sé por qué me salió esparra. Se me vino un esparra, hasta el dibujo de la esparra con la cabeza. Se sirve con elcaparra que vos podés, algunas alcaparras, una cucharita, ponerla acá adentro. Ahora, cuando hacemos la salsita, vos podés ponerla arriba, tipo decoración, para después ir comiéndola. Odio las alcaparras. Entonces, eso no va a suceder, no va a suceder en esta casa. Bueno. Lo has hecho. Sí. En algún video, pero está a gusto. No, no. Es que son muy saladas. No va a comer. Son demasiado saladas. Va, demasiado invasivo el sabor. ¿Y qué lleva la salsita? La salsita lleva... Estos huevitos son para decoración, pero este, esta yemita, va a ir adentro, ¿sí? Así que una yemita de huevo. Acá tengo una cucharita de mostaza de mostaza y tengo, creo que eran 125 de mayonesa, que después te voy a pasar bien la receta al final. Acá tenemos crema, que vamos a usar 100, una lata de atún de lomitos, si puede ser, tres filetitos de anchoa, vinagre. El vinagre lo vamos a medir con la misma lata de estos, ¿sí? O sea, vamos a usar la lata y después vamos a poner un cuarto de esa lata de vinagre. Va a ser la unidad de medida. Sal, pimienta, y chau chau, ¿ok? Ok. Bueno. Es súper fácil. Sí, lo único que te lleva tiempo es esto, pero lo haces el día anterior y chau chí. No, igual. Y aparte se hace sola, lo pone y te va a hacer los mandados, no pasa nada. Te pone a mirar una serie. Claro. Sí, lo pones y te vas... Lo puedes guardar limpio, le pones un film alrededor para que no se te seque. Claro. Y lo probas. A ver si está bien de sabor, bien de sal, porque esto acordate que chupa todo el sabor del líquido donde vos lo estás hirviendo, ¿sí? A la hora. Pizza de pasta. Vamos a la. Sacamos todo esto. Dejamos esto así. Ajá. Y vamos acá. Un tachito. Acá vamos a poner la mayo, pero mirá... Sí, mirá qué fácil es. ¿Tienen ganas de que hagamos un vivo algún día y pelotudiar un rato? No se dice mala palabra, pero... Porque nos vamos a cagar de risa, o sea... Me avisan, me escriben y... Un vivo va a cocinar algo fácil. Sí. Para charlar. Ahí tiene el huevín, eh. No te pierdas que tiene el huevín. Ahí está el huevín. Sí. No, el huevín no, el... El huevín. Bueno. Nos lleva huevín entero. Ahí. Plata. Atún. Atún. ¿Cómo sabías que me lo perdí? Porque te fuiste para atrás. Bien. Atún. Se me cayó. Se me cayó. Es que estoy tan bello. No queda nada así. Las ancholitas. A mí no me gustan tanto las anchovas, pero... A mí sí. En la pizza. En la pizza no me gustan. Pero... Vinagre. Ah, la lata, a ver. Un cuarto lata. Aprox. Genial. Aprox. Jun. Adentro. ¿Y la crema? Y la crema lleva 100, pero no la voy a pesar. Es más o menos la mitad, ¿no? Sí. Esto tiene 200, así que le haces un... Así. Y... Pi, 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 pi. Y te vas viendo. Está. Está. Muy bien. Listola, manola. Y ahora... Esta se va a ir a la heladera ya. Muy bien. Aguantá. Aguantá los trapos porque se calienta. Tengo que caminar así medio raro porque tengo el cable. Tengo el cable del micro y... Podemos hacer macana. Hasta que no tenga micro... Inalámbric. Sal. Cuidado con la sal. Cuidado. Porque... Todo tiene sal acá. Todo tiene sal. Me estoy tomando un té... De lavanda. Un té de lavanda de la quinta. ¿Por qué? Porque me duele la panza. Para las fiestas me duele la panza. Es genial. Y la panza que tengo... Imagínense el dolor. Pimienta. Si querés le pones blanca. Va a picar un poco más. Si querés le pones la negra. No la negra a la vecina. La negra. Esta. Y... Y va a ser un poquito más aromático y no tan picante. Si querés te inventas una a tu estilo y le pones picante adentro. Un jalapeño. Una... Podríamos poner... No. Porque después no le va a gustar a los demás. Bueno. Ahora con cuidado. Para que no... Para no hacer mucho enchásteres. Bueno. Ya voy... ¡Suscríbete! ¡Chau! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Está muy bien! No lo puedo abrir. Bueno pues, no lo puedo abrir. Va a quedar así, chicuelos. Guarda que no se te apete el botoncito porque te va a ser encantado. Lo apoyamos acá, que chorrie para dentro de la mesa. Y ahora, la de policía. Ahora, si tienen barba como yo, no le digo pelo porque no tengo. Si tienen pelo, se ponen una cofia. Pelo, cofia, barba y te la cortas. Y si no... ¿Una cofia también? Sí. ¿Cómo te ponen? No. No se puede respirar, chicos. Bueno. En la barba nomás. Entonces, para que no caigan, si tienen pelo o pecho así, también que no caigan adentro de la cosa. ¿Ok? Ok. Bien. Vamos. Por otra parte, antes de acomodar esto, lo acomodamos primero y después picamos el bobo. ¿Cómo lo vamos a poner? Vamos a poner un poquito. No lo voy a sacar de acá. Una camita. Vamos a poner una camita para que le toque la parte de abajo. Esto lo hace como se te antoje. ¿Ok? Se me ocurrió ahora meterle una camita. Y vamos a acomodar así. Pi, pi, pi. También puedes ir poniéndole entre cosa y cosa una pastosa. Viru, viru. ¿Viste? Es muy, muy fácil. Sí. La verdad que es rapidísimo. No sé cuántos minutos van, pero ¿me podés informar? 11. 11 minutos. Bien. Bastante bien. Dejamos eso ahí. Agarramos de esto. Y... Viru, 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 viru. Viru, viru, viru. Viru, viru. Viru, viru. ¿Cómo se dice? Al tiempo. ¿Cómo dicen? Al tiempo. Al momento que... Pero en otros lugares le dicen al tiempo. En lugar de decir, lo estoy haciendo al momento. Instantáneamente en vivo. Au vivo. No, au vivo. Au vivo no, porque no lo hacen. Au vivo sí, porque estoy vivo. No, para la gente no estás en vivo. ¿Y esto? Tendrías que haber hecho en vivo. La gente hoy está de fiesta. Sí, no. No iba a haber ni la logra. Se lo ponemos así en una doble capa. Pero si querés haces otra bandeja. Usa una bandeja más grande. No sé. Podés hacer dos bandejas. Lo que se te ocurra. Un ratito. Así. Agarras más. Y viru, 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 viru. Ok. 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 Así que como viste. Alcanza para una lengua. Una lengua chiquitita es esta. Sí, pequeña. Pero bueno. Podés. Igual no hay que hacer mucho. Porque esto tiene mayonesa y no dura mucho. Claro. La señora explica. Señora sin rostro explica. Ustedes escuchen. Ella es la que estudia nutrición. Nada que ver. Pero no importa. No, nutrición no, pero hay que tener cuidado porque después duele la panza. Sí, como a mí. Pero yo no comí mayonesa. ¿No? Y no. Bueno. Vamos por partes. Esto lo bajamos acá. Esto. Hacemos así. Yurururu. Muy bien. Hay que hacerlo con algo mojado, eh. No así como yo. Uh. Al piso, al piso, al piso. Al piso. Luego se limpia todo, chiques. Esto se va para acá. Esto se va para acá. Yo me vengo para acá. Agarramos otro para el huevín. Esto es un cachito de lengua. Tic. 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 Esto lo podés pisar con un tenedor. Claro que sí. Por supuestamente. Con el cortador de la abuela. No me di cuenta de traerlo para mostrar que tenemos un cortador de la mierda. Juanete. Que es el que rebana. Sí. Hay que hacer laminitas. Pero sí. Esto existe ahora nada más que nosotros lo tenemos del año de San Quintín. Pero no esto es de metalito. Sí. Que existe de plástico. Ok. Es re difícil. Lo picas al tamaño que te guste. Y me parece que con un tenedor ibas a ser más fácil. Pero bueno. Yo no me quiero meter. Usted no se meta. Porque. Después la gente se queja. Es mío. No se quejen. Es mío el tema. Bueno. Ahí. Yo hago acotaciones. Una. Acotaciones. Críticas. Constructivas. Una Vitteltoné. De lengua. Porque estamos cansados de comer Vitteltoné. De peseto. Bueno. 14.26. Genial. Au vivo. Sin cortes. Para que veas que lo podés hacer. Además de estos 14 minutos. Lo único que te va a llevar. Es hervir. La lengua. Tin tin. Tenés perejil. Le pones. Si tenés ganas. Un poquito de perejil. Si no. Pero lo tengo que lavar. Lo tengo que lavar. Entonces. Asipi. Vitteltoné. De lengua. Ahora le saco una foto. Y lo subimos al toque para que lo puedas ver. Felicidades. Dice fiestas. For all. For all. ¿Listo? Suscríbanse al canal. Denle like. Compártanlo. Déjenme mensaje. Díganme si quieren hacer un vivo. Si quieren hacer una receta en particular. Si quieren que los vaya a visitar. Si ustedes pagan el viaje yo voy. Lo que quieran. ¿Listo? Listo. 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 Chau chau.